¿Cómo están? El próximo año, en el 2017, vamos a tener un censo de población, vivienda y comunidades indígenas. Necesitamos que nos ayuden. Solamente con información podremos tener las líneas de base que necesitamos, saber a dónde estamos, quiénes somos, cuántos somos, qué queremos para poder proyectar ese país que todos queremos. Cuento con ustedes.